En definitiva las redes sociales pueden llegar a ser un arma de doble filo. Esta es toda la historia que rodea a Juan de Dios Pantoja, Kimberly Loaiza, Lisbeth Rodríguez y a todos los implicados en esta tremenda historia de rumores, que algunos al parecer ya fueron confirmados por los mismos youtubers. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Como ya todos nosotros sabemos, Juan de Dios Pantoja es un youtuber bastante conocido. Desde que él inició su carrera, ha estado rodeado de chismes, rumores y tremendos escándalos. Juan de Dios Pantoja es un chico que literalmente nos ha dado su vida a través de la cámara. Él nos ha contado desde cómo fueron sus inicios como bailarín, el proceso de embarazo junto a su pareja, Kimberly Loaiza y hasta el nacimiento de su pequeña hija, Kima. Todos sus videos superan las miles de millones de vistas y sus números siguen en aumento. Su público principalmente es de jóvenes, de adolescentes. Pero en estos días, el nombre Juan de Dios Pantoja, Kimberly Loaiza, Lisbeth Rodríguez y muchos youtubers más han sido tendencia. De igual manera, se ha sabido que la relación entre Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza no ha sido todo miel sobre hojuelas. Muchas personas han asegurado que Kimberly es bastante sumisa y que Juan de Dios la tiene total y completamente controlada. A pesar de que en sus videos es Juan de Dios, el que menciona que Kimberly es una mujer bastante fuerte e independiente, nunca se ha visto que Kimberly Loaiza, por su propia voz, diga que está bien, que ella puede hacer lo que quiera sin Juan de Dios, ya que se ha visto en muchos videos la evidencia de que Juan de Dios la controla bastante. Pero ustedes se estarán preguntando por qué hemos mencionado el nombre de Lisbeth Rodríguez, Esta chica, presentadora del programa Exponiendo Infiales de Badabum, hizo lo que nunca nadie se atrevió. En su cuenta oficial de Twitter, ella escribió que Juan de Dios había sostenido relaciones con un hombre, de hecho su fotógrafo personal, Kevin Achutegui. De igual manera, en esta red social, se filtraron dos videos, en los que se ve que Juan de Dios Pantoja está manteniendo relaciones con dos mujeres diferentes, ninguna de ellas es Kimberly Loaiza. En los videos podemos ver que Juan de Dios es muy joven, pero aún así, Juan de Dios y Kimberly han estado juntos durante más de 7 años, por lo que se evidencia que en estos videos efectivamente le puso los cuernos. Y es que de hecho en uno de estos videos, llama la atención que una chica es menor de edad, y hasta él mismo lo dice. Después de que se filtraran estos videos, tanto Juan de Dios como Lisbeth, estuvieron en una pelea tremenda por Twitter. Juan de Dios estuvo duro y dale pidiéndole pruebas de que él estuvo con Kevin Achutegui, cosa que hasta el momento no ha pasado. Pero de igual manera, hasta el momento, Juan de Dios no había mencionado nada acerca de estos dos videos. Todo este escándalo empezó cuando Lisbeth Rodríguez se dio cuenta de que en una reunión de varios youtubers, se burlaban de ella. Por lo tanto, ella dijo, ¿Saben qué? Ya, voy a realmente exponer quién es Juan de Dios Pantoja. Después de esto, empezaron a salir muchísimas evidencias de que en realidad Juan de Dios Pantoja no es quien decía ser. Ya que en muchísimos videos de su canal, Juan de Dios Pantoja habla de cómo es que se debe respetar a las mujeres. Cómo es que si tú como hombre recibes alguna fotografía de una chica, y tú se la presumes a tus amigos o la pasas por todos lados, eres un poco hombre y no sé qué. Cosa que está pasando en estos momentos. Después de esto, el hashtag Kim Date Cuenta se hizo tendencia en Twitter, creando bastante polémica. A tal grado que Kimberly Loaiza también le respondió a Lisbeth Rodríguez. Kimberly le mencionó a Lisbeth que realmente si ella tenía alguna prueba, contundente se la mandara, ya que lo único que al parecer estaba haciendo era destruir a su familia. Después de esto se vino todo lo bueno. Porque Lisbeth compartió un video en el que ella le escribe directamente a Kimberly Loaiza diciéndole, Kim, lo lamento, perdóname por enviarte esto, pero date cuenta. Tras darse a conocer el video de Juan de Dios, Kimberly se ausentó por completo de sus redes sociales. De verdad, lo peor que pudieron hacer tanto Kim como Juan de Dios fue pedir más pruebas, porque de hecho las obtuvieron. Y es que por si fuera poco, Lisbeth Rodríguez ha mencionado que ella tiene infinidad de pruebas, que no las hace simple y sencillamente por el respeto que le tiene a Kimberly Loaiza, porque ella sabe que a pesar de todo, Juan de Dios es el papá de su hija. De igual manera, Lisbeth compartió una conversación en la que supuestamente Kevin y Juan hablaban de una noche de pasión. Tanto el youtuber como el fotógrafo han mencionado que esta información es completamente falsa y que en definitiva esta conversación fue completa y totalmente editada por Lisbeth. Después, algo que le llamó muchísimo la atención a los seguidores de Hooky Love fue que tanto Juan de Dios como Kimberly, o al menos la cuenta de Kimberly, estuvieron borrando muchísimas fotografías de mucho antes. Juan de Dios en un momento mencionó, por medio de sus historias de Instagram, que él estaba grabando un video en el cual iba a mencionar absolutamente todo lo que estaba pasando. Fue en ese momento que los seguidores de Hooky Love empezaron a ver sus redes sociales y se les hizo bastante raro que estuvieran desapareciendo muchas fotografías del pasado. Todos empezaron a sacar conclusiones, mencionando que esto iba a ser una estrategia de Juan para decir que en esos momentos que se grabó el video, él no estaba con Kimberly Loaiza. Y es que hasta el momento Juan de Dios ha jurado por su hija Kima que él jamás ha tenido más que una amistad con el fotógrafo Kevin Achutegui. Después de todo este relajo, Juan de Dios Pantoja por fin subió su tan esperado video a su cuenta de YouTube. Él explica que sí, realmente él es la persona en estos videos, pero que los tomó porque él era un adolescente tonto, que en ese momento no sabía lo que estaba haciendo y que jamás pensó que se filtrarían estos videos. De igual manera, en este video, él asegura que todo esto se filtró gracias al CEO de Badaboom y que lo único que desean hacer es cancelar y terminar con su carrera. En el video, Juan de Dios Pantoja también menciona que ha estado pensando muy seriamente en cerrar su canal de YouTube, ya que durante toda su carrera se ha metido en un sinfín de escándalos y que en el momento lo único que más le importa es su pareja Kimberly Loaiza y su familia. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios tú qué opinas acerca de todo este escándalo entre Juan de Dios Pantoja, Kimberly Loaiza y Lisbeth Rodríguez. No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales. Nos vemos muy pronto. Bye.